¿Qué es Eugenio González Derbez? Guionista, escritor, productor y director de cine. Conocido por su gran humor al interpretar sus peculiares personajes y por su voz chistosa al dar vida al burro de Shrek, ¡Eso sí que asusta! seguramente no sabías que existen datos muy curiosos y rebuscados sobre este actor. Así que pónganse cómodos, Cronos Filmers, que hoy les traemos un video de 7 curiosidades sobre Eugenio Derbez. Y no te pierdas de un minijuego al final de este video. Además de la respuesta del minijuego del video anterior. Ahora sí, comencemos. Número 1 Eugenio Derbez comenzó su carrera de actuación en 1973 como extra de telenovelas. Además, en un inicio pretendía ser actor dramático y no de comedia. En 1981 participó en el programa Cachún Cachún Ra Ra. Después, en los años 90, este actor mostró su verdadero talento al interpretar varios personajes en la serie Al Derecho y Al Derbez. Igual lo hizo en Derbez en Cuando y en XH Derbez. Y en el 2002 estrenó la comedia La Familia Peluche, la cual fue todo un éxito. Además, en ocasiones cuando se abría una puerta en estos programas, salía una gallina volando. Número 2 Eugenio Derbez es hijo de una famosa actriz mexicana de los años 50 llamada Silvia Derbez. Además, este actor tiene raíces francesas ya que su familia materna incluye inmigrantes oriundos de Barcelonet, Francia. Número 3 Quizás solo lo recuerdes a este actor como la voz del burro de Shrek, pero también participó en el doblaje de otras películas como el Dr. Dolittle, 1 y 2. Me tragaré el termómetro y no será por la boca. Mulan Yo no ando enseñando la lengua. 102 dálmatas Están diciendo poemas. Y la vida secreta de tus mascotas. Además, Eugenio Derbez con su voz dará vida al personaje de los Looney Tunes, Speedy González, conocido como el ratón más rápido del mundo. Y lo curioso de esto es que el primer apellido de Eugenio también es González. Esta película animada todavía está en proyecto de la mano de Warner Bros., productora que tiene un convenio con este actor. Número 4 Eugenio Derbez creó varios personajes que fueron todo un éxito como el Longe Moco, ¡Horrible! Ludovico Peluche, Pequeña, El Óigame No, ¡Oigame! ¡No, óigame! Arón Abasolo, ¡Pregúnteme, don, pregúnteme! Don Pepe Arroni, ¡Lista! Julio Esteban, ¡Que me gana el llanto! Heimer, ¿Su esposa cómo está? Entre muchos más. Siendo Armando Hoyos uno de sus personajes más exitosos. ¡Pállese! Tanto así que en 1997 Eugenio incursionó en la literatura al publicar la autobiografía no autorizada de Armando Hoyos, de la cual se vendieron más de 170.000 copias. Y en 1999 publicó el libro Armando Hoyos, Diccionario de la Real Epidemia de la Lengua, del cual se vendieron más de 200.000 copias. Número 5 Una de las anécdotas más recordadas de Eugenio Derbez es cuando en el Festival de Cannes estaba junto al elenco de voces de la versión en inglés de la película Shrek. Y quiso saludar al actor Eddie Murphy, quien era la voz del burro en inglés. Pero Murphy ni siquiera le contestó el saludo a Derbez. Sin embargo, poco tiempo después, la voz del burro en inglés tuvo cada vez menos impacto en los Estados Unidos, siendo la voz en español latino de Eugenio Derbez la que impactó más. Incluso se ha convertido en una referencia popular en todo el mundo. ¡Fantástico! Número 6 Derbez era un desconocido a nivel internacional. Todo cambió cuando en el año 2014 rompió récord de taquilla con su película No se aceptan devoluciones, al recaudar casi 100 millones de dólares a nivel mundial, con un presupuesto de 5 millones de dólares, convirtiéndose en la cinta en español más taquillera en la historia del cine en los Estados Unidos. Derbez tardó 12 años en filmar esta película. Número 7 Además, Eugenio es vegetariano, y en el 2016 le dieron su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, la cual se encuentra a dos estrellas de la actriz colombiana Sofía Vergara, y al cruzar la calle está la estrella de Plácido Domingo. Derbez es sin duda uno de los grandes comediantes de su tiempo. Su talento ha traspasado desde la televisión hasta el cine, y nos ha dado muchos momentos divertidos como también muchos momentos tristes y conmovedores con las películas No se aceptan devoluciones y milagros del cielo. Si te gustó este video, dale un like y compártelo con tus amigos y familia. Se acerca nuestro especial de suscriptores, en el cual responderemos algunas de sus preguntas. Las pueden escribir abajo en los comentarios y escogeremos las mejores para responderlas en nuestro especial. La respuesta del minijuego del video anterior sobre cuántos homeros encontraste es... Dos homeros. Y entre los Kronos Filmers que acertaron son... Miguel Satgans Leonardo Tolava Sweet Brenda Metadatos TM Bastian Cruz En este video les tenemos un nuevo minijuego. ¿Cuál de estos es el personaje más popular de Eugenio Derbez? Armando Hoyos Aaron Abasolo O Ludovico Pelucci Descubre la respuesta de este minijuego en nuestro siguiente video. No te lo pierdas. Visita nuestro blog www.chronosfilmsplus.com Disfrutamos mucho haciendo este video. Esperamos que les haya gustado. Aquí pueden dar clic para suscribirse y ver otros de nuestros videos. Los links de nuestras redes sociales y de nuestro blog se los dejamos abajo en la descripción. Gracias por ver este video y suscribirse. Nos veremos pronto. ¡Gracias! un saludo Un saludo Nos vemos en elえる